El poder de sanidad, aunque es invisible y no se ve, entra de forma visible porque altera órganos físicos del ser humano, entran los órganos del ser humano y comienza y va directamente a la parte afectada del ser humano y corrige si es tumor, tumor, si es la columna a la columna, interesa a los discos, bueno, no hace cosas que yo mismo me acabo de ir con la boca abierta. Así que, si usted quiere recibir una sanidad, tiene que dejar que ese poder entre en sus órganos. No que el pastor Gustavo le ponga la mano porque no se lo voy a poner, el Señor sí, sino dejar que el poder del Señor ingrese en su cuerpo y le cune. De otra forma, no recibe nada. ¿Amen? Tiene que estar enfermo, sabe levanta su mano. No, no, no me pases a mano, solamente levanta su mano, vamos a hacerlo conforme el Espíritu Santo dirija, como yo quiero. Paso y sí, para esa mano. Ahí, quédate adelante. ¿Qué te molesta? ¿Te duele tu cabeza? ¿Y vas a sanar? Levanta tu mano hacia el cielo. Levanta tu cabeza para atrás. Cierra tus ojos. Y dile, Señor Jesús, hoy me voy a sanar a mi casa. En el nombre de Jesús. Dilo con seguridad. Hoy me voy a sanar a mi casa. En el nombre de Jesús. De Jesús, de Jesús, recibe. Toma siéntate. ¿Quién va a sanar? ¿Quién va a sanar? ¿Quién va a sanar a usted? ¿Quién va a sanar? Pásese, pásese. ¿Qué le molesta? La columna. Quiere ver cómo ella se tiene la fe. Yo sé, yo me conecto momentos con las personas que la tienen. Ahora mírenle su columna. Levanta tu mano hacia el cielo. Yo me voy a poner lejos para que usted vea que no tengo nada que ver. Levanta tu mano hacia el cielo, mujer. Mire su tercera vértebra cervical. Mire cómo se mueve. Endereza su columna. Endereza. Endereza. En el nombre de Jesús. De Jesús. Mírala. Mírala. Endereza. Endereza a la papá. Endereza su columna. Endereza. En el nombre de Jesús. De Jesús. De Jesús. Ahí va. Mire cómo se mueve la columna solita. Así funciona el nombre. No es la mano del pastor. No es la palabra del pastor. No es el soplo del pastor. No es cuando usted quiera, sino cuando el dueño de todo esto quiera. Endereza. 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 En el nombre de Jesús. De Jesús. De Jesús. Mire. Mire cómo se mueve. Tercer disco. Le dije esto. Ahí está. Ahí está. O no le dije. Tercer disco de la lectura cervical. Mire cómo se mueve. Ahora quiero que doblas tu espalda. Doblas de donde. Haz algo que no podías. ¿Te duele? Toca el piso. Sube y baja. Sube y baja. ¿Te duele? Nada. Así es. Sí. 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 Yo voy a llamar. No se le pasen ustedes por adelante porque no funciona de esa forma. Funciona por fe. ¿Qué le molesta? párese acá delante y levante sus manos al cielo si no deja entrar en el poder de Dios se va igualita así que es para perder el tiempo levante su cabeza para atrás abra sus manos, no se las agarre solo levanta levanta su cabeza para atrás no sé qué usted habla por el video mire para allá levante sus manos al cielo levante su cabeza para atrás cierre sus ojos y dile Señor Jesús confíe en el Señor Jesús endereza mi columna endereza mi columna en el nombre de Jesús de Jesús de Jesús reciba ahora una vez que entra la duda en la cabeza de la persona ya no tiene sanidad de ningún tipo ¿qué más se entra? levante su cabeza pase usted pase acá deja que la duda ingrese y ya está perdiendo la sanidad la sanidad es un regalo de fe no es un regalo de incredulidad ¿qué le molesta? el viento ¿quiere ver cómo le atraviesa el estómago? póngase el rabio mire para allá hermano hermano abra sus ojos mire para allá mire la boca del epigastro el problema no tiene acá mire levanta tu cabeza para atrás Señor corrige su estómago recibe recibe mire el estómago mire mire atraviesa su estómago y corrige la boca del epigastro en el nombre de Jesús tiene una herida abierta ahí ahí reciba 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 en el nombre de Jesús más 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 en el nombre de Jesús más ahí cicatrizara 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 en el nombre de Jesús de Jesús no resista el poder está entrando fuerte en su estómago y está cicatrizando las heridas internas ahí va más fuerte más más y entro completo mire mire eso aquí gracias Jesús gracias glorifica todo el que crea sea sanado glorifica en el nombre de Jesús reciba ya 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 está reciba la boca del estómago aprieta con las dos manos duele aprieta con las dos manos duele no es orgullo ya no duro todavía te duele deja que te ministra hasta que te cubra completamente más 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 reconstruye su estómago en el nombre de Jesús gracias 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 oye que bonito mira es como una lubrige que te molesta que te molesta te duele levanta tus manos al cielo levanta tu cabeza para trascierla tus ojos dile gracias señor tú eres el médico de mis hijos llévate toda presión en mi cabeza toda 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 en el nombre de Jesús recibe recibe en el continuo recibe en el nombre de Jesús si resiste vas a pensar vas a pegar el poder se va como viene se va lo resiste se lo regale se va no dejas entrar en este culo no lo dejas entrar como viene igual se va recibe ya 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 y cada va como viene nada no lo dejas si te peleas con el poder que te va a ayudar como sanarás de ti deja no te va a pasar nada no te va a sorprender recibe ahora ¿qué más? ¿qué más está en el delante de su repaso parece al fondo al fondo al fondo al fondo parece no interesa ni estar si se puede parar arriba de una montaña veo que es omnisible omnipotente y omnipresente ¿qué le molesta? si bien ya lo sabía bien recibe ya 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 miren cómo atraviesa su nombre recibe ¿listo? ¿sabes? ayuno Yo voy a ir. Sáquese la cartera, no le van a robar, mi hermanito de repente se le cae un poco la pata y le cortamos los dedos, no importa. ¿Qué le molesta? El viento. ¿Y va a sanar? ¿Seguro? ¿Seguro? Levanta su mano hacia el cielo, levanta su cabeza para la mano, cierre sus ojos, dile, hoy, hoy me voy a mi casa sana. Sana, sana, en el nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús, reciba. No, no, reciba, ya, ya, ya. ¿Quién más está enfermo? ¿Van a enseñar? Depende de ustedes, ustedes pueden llevarse a la sanidad o pueden irse como vinieron. Sáquense la casanita, póngala por acá. Para ver lo que le hacen en su cuerpo. ¿Van a enseñarles? Revises, revises. Mueve de la suerte. ¿Duele? Porque te consigue con nosotros. ¿Qué le molesta? ¿Los sobrados? El que más le duele es el de este lado De fe Porque el de arriba sale Levante su mano hacia el cielo Deje que el poder entre en su órgano ¿Sí? Recibe Ya O sea ¡Qué miedo! El miedo no va a hacer perder su salida Y se ve igual Recibe Ya Ahora En el nombre de Jesús De Jesús De Jesús De Jesús Ya No tenga miedo Nada de lo que va a pasar El amor de Alianza Se lo hace como lo que era A su nombre La ley se lo deja aquí al menos Sí, para ti Ahí Cargo yo Con el cabrón Y yo Con el cabrón Y yo Con el cabrón Trae caruso Te caramba Hay una lengua nueva en tu boca Que está bautizando con una lengua nueva El lengua, el lengua, el lengua El lengua de Macale va a salir El lengua, el lengua, el lengua El lengua de Macale va a salir Al�입니다 En el nombre de Jesús ¿Qué me molesta? Ahí está El lengua mother El lengua de Macale Dile hoy, ¿sabe la verdad? Hoy me voy a sanar en casa. Me voy a sanar en casa. Con convicción, me voy a sanar en casa. ¿Quién va a sanar? 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 ¡Aplausos! 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 La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias!